Ah, eh, 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 yeah J.K. on the beat El Puchito es un jazz, yeah Yeah, yeah Puchito viene de hielo Esa baby baila hasta el suelo Mira como lo disfruto No sé lo que es, pero sabe caramelo Tuchito viene de hielo Esa baby baila hasta el suelo Mira como lo disfruto No sé lo que es, pero sabe caramelo Pero sabe caramelo, sabe que En verdad yo la quiero con todo mi corazón Esa chica me hechizó Con un beso me engañó Se tiró un par de vueltas y luego me dejó Pero yo la estoy buscando Tu beso me hechizó Creo que me enamoró Ya, pero yo la estoy buscando Tu beso me hechizó Creo que me enamoró Me gustó como bailas Te quería encontrar Para llevarte al VIP Solo dame el sí Yo paso por tú Tachira, no dejaré que vuelva a salir ¿Crees que podría vivir con eso? Nuestra batalla no ha terminado Siempre serás mi única animal No dejaré que lo nuestro termine Busca para cenilla en los Estados Unidos Conseguiré mi pasaporte Y pronto me iré a visitarte No llores, no dejaré que va a llorar Aquí escucho un tonto Puchito viene de hielo Esa bebé baila hasta el suelo Mira como lo disfruto No sé lo que es, pero sabe caramelo Yoshi viene de hielo Esa bebé baila hasta el suelo Mira como lo disfruto No sé lo que es, pero sabe caramelo Pero sabe caramelo Yeah, yeah, yeah Yoshi Gucci Yeah Yellow mixtape Yeah 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 Yeah